¡Hola chicos! ¡Venidos a KINDERBALL! ¿Alguna vez hemos jugado a Mario Bros? ¿Alguna vez hemos rescatado a la princesa? Y todo eso Este juego va a ser como a la inversa, vamos a jugar con los malos del juego Y nosotros tenemos que matar a Mario La historia de este juego es que supuestamente Mario no rescata a la princesa Lo que pasa es que Mario supuestamente esta obsesionado con la princesa Y es una stalker Y nosotros somos los que protegemos a la princesa de este psicopata y medio enfermo Mario Pero bueno, la idea es que a través de varios niveles tenemos que rescatar a... Digo, tenemos que matar a Mario porque Mario quiere llegar a la princesa Ok, vamos a jugar el nivel número uno De ahí está Mario, dice Llegó el psicopata a nuestro reino otra vez ¿Qué? Envíen a las tropas Ok, vamos para allá Ok, dice Entonces nosotros no somos el Mario en este momento, somos el tipazo que está a la derecha Aquí estoy yo Ok, tenemos que matar a Mario de alguna forma Ok, no puedo saltar parece Ok ¿Ven? O sea, de a poquito tenemos que ir matando a Mario No sé cuántos niveles se harán en el juego, pero vamos a intentarlo hacerlo... Ok No puedo saltar con este monito, ese es el problema, no puedo saltar Fuck me ¿Cómo carajo lo voy a matar? Me piso al hijo de su madre Ah, ok, tengo que esperar a que pase por acá abajo y salto arriba de desgracia Ahí va ¡Wup! Ahí está Fuck you bitch Ok, ahora sí que sí ¿Qué hago ahora? Tengo que... Oh, tengo que evitar que me mate por 5 segundos Ok, 2, 1 Jaja O sea, ya entendieron el juego O sea, hay que ir pasando niveles ¿Cómo carajo mato al tipo acá? ¿Cómo carajo lo mato? Haz que el plomero pierda su camino Me encanta como lo dicen Mario porque el juego no es original de Mario, es como una parodia Pero no le dicen Mario, le dicen plomero No, no es Mario, es un plomero Ok, creo que ya lo pillé, tengo que quedarme acá en el rincón para que el tipo se caiga Ahí va ¡Adiós, Mario! Vamos, ok, cago acá Dice... Ah, ok, tengo que... Oh, está fácil, o sea, hay que sacar los niveles por intuición O sea, la mayoría es tan complicado, pero... Hay que sacarlos por intuición Este está fácil, hay que ponerse en un rincón Mario rebota No, no, hay que esperar que llegue acá Mario rebota Y va a rebotar en la pared y va a caer encima mío Ahí va ¡Pum, bitch! Yeah, ok, ok, ok No hay problema, no hay problema, lo tengo todo controladito Ok, ah... ¿Qué hago acá? ¿Cómo lo mato? Ah, ya sé, me quedo acá No, no, acá, acá Me quedo acá y Mario va a saltar y morir ¡Guapa! ¡Bitch! No hay este problema Ok, ahora sí que sí, ahora sí que sí Ahora sí que sí, ahora sí que sí Ah, Mario salta por acá así que creo que tengo que esperarlo acá abajo Ahí está Ok, ahora tengo que... ¿Cómo carajo voy a hacer esto? Tengo que espantarlo con el primero Creo que con el primero tengo que hacerlo saltar Y con el segundo lo mato What fuck you? No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo el nivel, no entiendo ¡Oh! ¿Podré? Quizás tengo que esperarlo acá abajo Acá lo espero, ahí va ¡Pum, bitch! Pensó que iba la bandera, pero no Se picó el culo con mi cabeza Ok, siguiente nivel ¿Ahora qué dice? ¿Puedo saltar ahora? Ah, soy un monito diferente ahora dice Presiona A para saltar Digo up, ok Ahora le caigo en la cabeza Ok, ahora sí que sí, tengo que calcular Cuando llegue acá y... ¡Wow! ¡Pum, bitch! Yeah, ok Ah, tengo que sobrevivir 5 segundos de nuevo, pero saltando Ah, me quedo acá Está fácil esto, está fácil Yeah, siguiente nivel ¿Qué carajo hago acá? ¿Tengo que llegar arriba? ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo Estoy acá arriba ¿Qué? ¿Qué? Ven para acá, bitch Ven para acá ¡Wow! ¡Pum, bitch! Ok, ahora sí que sí, así que sí Tengo que calcular bien cuando salte Tengo que caerle encima ¡Pum, bitch! Le pegué como una... con la frente Y le hice como un... Ok, siguiente nivel ¿Qué hago? ¿Cómo carajo? No entiendo, no entiendo ¿Tengo que llegar al final? ¿No llego? ¿Llego? ¡Uh! ¡Casi! Tengo que empezar desde el principio A empezar a correr rápido Sin distraerse Vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va Fuck you, bitch Ahora, ¿y ahora qué? Presiona abajo para... Ok, de nuevo Presiona abajo para responder a... Ahí está Y murió Mario Ok, me encanta como vamos jugando Con los diferentes malitos de Mario Ahora nosotros somos los que controlamos a eso O sea, es como que... ¡Wow! ¡Mi infancia! Ok, ah... Ah, los controla al mismo tiempo Ah, tengo que esperar que pase Mario Ahí está Ven Mario Ven Mario Venme... ¡Pum, bitch! Ok ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nos llevo abajo? No entiendo Ah, ya entendí, ok, ya me puedo mover Me puedo mover, me puedo mover Ahí está Ahí está, le entendí No entendía que me podía mover a la derecha Pensé que sólo era para abajo Pero me podía mover a la derecha Ok, ¿ahora qué? ¿Está atrapado Mario ahí? Estoy como que... ¡Ay, salvenme! Estoy triste Ah... Bueno, ¿qué pasa si... Ok, no me puedo ir para arriba Ah, ok, ya entendí, ya entendí Ahora me voy para la izquierda No hay problema, no hay problema Tengo todo controlado Aquí dice, presiona S para lanzar hachas ¡Oh! ¿Puedo lanzar a...? ¡Muérete Mario! Ven para acá, ven para acá, ven para acá Hijo de tu madre Ok, ahora sí que sí, ahora sí que sí Lo tengo, lo tengo en la mira Lo tengo en la mira, ahí ya Ahí está No, no intento escapar el tipo pero bueno Mejor para mí Ok, ¿cómo carajo tengo que lanzar hachas al azar? No tengo idea cómo le voy a pegar Ok, yo lanzo nomás, yo lanzo Me pongo a lanzar para todos lados ¡Wii! ¡Wii! En algún momento le voy a pegar Sí, me voy a quedar aquí Aquí, infinita En algún momento ¡Pero se le pegué! Esa última bola de fuego Me pega en todo el culo ahí Ok, ahora sí Quizás lo puedo matar con la hacha del ejito Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Pum, bitch! Ah, no, ahora es diferente la bola de fuego Ahora es como que lanza otro tipo de bolas El desgraciado ¡Oh! Esto no es bueno Ya, ya, Mario Ahí está Siempre la misma pelota me mata Ok, ahora sí que sí Cuando esté saltando el tipo Le voy a lanzar uno por el culo Miren, miren, miren Ahí voy Ok, lo pasé No era mi plan Digo, sí, era mi plan Era exactamente lo que tenía planeado Ok, ahora que soy una bomba Presiona para abajo para explotar Ok Me agrada eso, me agrada Cómo, 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 cómo Pum, bitch, no hice nada Me agrada esto, me agrada Soy una bomba ahora What? No puedo saltar ¿Cómo carajo lo hago? ¿Cómo? Pero si no puedo saltar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? 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 High five? Estuvo bueno, eso estuvo bueno, admítelo Ah, ¿y aquí qué hago? Ah, no llego ahí No llego Ah, tengo que ayudar al tipo a saltar Ahí Ok, ahora sí Pum Ok, creo Ah, quizás tengo que acercarme Lo hago saltar Y pum, bitch Ahí está Piña, hay que usar la cabeza nomás Aquí, ¿qué carajo? Ah, soy un fantasma Ok, hola Venga, darte un bellito Tengo que venir por acá Tranquilamente por acá arriba Nadie me molesta Ahí estoy Bu, 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 bu Y me pongo acá Ahí, y el tipo para que salte ¿Cómo le hago acá? No, no, ¿qué hice? ¿Qué hago? ¿Cómo lo mato? No, no alcanzo a pegarle ahí Esa cosa que... no alcanzo ¿Cómo llego a...? Hmm, a que creo Creo que tengo que pegarle con el fantasma Creo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Tengo que llegar abajo Y lo mato con el fantasma Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Ahí está, ahí está esperando el fantasma Se va a morir, ahí se va a morir Está bueno el juego Está bueno, está bueno, me agrada, me agrada Está como desafiante ¿Qué hago? Dice... Tiene que agarrar Mario todas las monedas Para que pierda sus poderes Ah, ok, tenemos que... Antes de poder matarlo O sea, ahora no lo puedo matar Si lo toco me muero Tengo que dejar que Mario se coma todas las monedas Y recién lo puedo matar ¿Cómo carajo se va a comer todas las monedas Mario? Comer todas las monedas Ahí llegué, ahí llegué, ahí llegué No, me va a matar No, no Fijo de su madre Ok, tengo que apurarme, apurarme aquí, apurarme Apurar, 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 apurar Me quedo aquí en el rincón, aquí Aquí no me van a matar Tengo que esperarlo acá Voy a esperarlo acá arribita Para que no me vea Una vez que se vaya lo sigo Y lo espero detrás de la moneda Ahí está el truco, ahí está el truco Lo espero detrás de la moneda Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí ¿Sí? ¿No? ¿No? No sé cómo pasó eso pero pasó Ahora soy gigante Ok, ¿qué hago ahora? Tengo que esperar que se comen las monedas, ¿no? Ok, cómete las monedas Luigi Tranquilito Luigi No hay problema Luigi No hay problema Comete todas las moneditas Comete todas las moneditas ¿Te las comiste? Pues por ti perra Bien perra Ahora soy una bola de cañón ¿Puedo disparar cañones? Presiona derecho para lanzar un cañón Ok, ok, ven para acá Saltó encima de mi cañón el hijo de su madre Ahí va, ven para acá En estos niveles la mejor estrategia Es apretar todos los botones Funcionó, ven, mi técnica nunca falla Apretar todos los botones Ok, ¿aquí qué? Ahm... De nuevo, apretar todos los botones A ver si funciona ¿Funcionó? No, no funcionó Estoy ayudando al tipo a pasar el nivel Eso no es bueno Estoy ayudando Le ayuda a pasar el nivel Bien, Germán, bien Ok, ahí va No sé que dice pero lo pasé High five Ok, ahí va Hay fantasmas Ah, ok, tengo que llevarlo a los fantasmas Ya entendí, ahí le mando uno Y luego cuando salte POM Ahí está Estaba fácil, le sabía que pensar un poquito Pero estaba fácil Ok, ¿aquí qué? Dice... Ah, tiene que agarrar todas las monedas Y como carajo agarrar las monedas de allá Ok, tiene que agarrar las monedas de allá arriba también Ah, las agarró Ok, y ahora como... Ah, ahora tengo que hacer que pase para el otro lado No hay problema, no hay problema Pasa O quizás lo puedo matar ahora No, no puedo Pasa, hijo de tu madre Ahí está, ahí está Ya, es que cuando venga lo aplasto POM BITCH El nivel pasado High five Gracias por el high five Ok, ¿ahora qué es? Presiona para abajo para disparar Ahora soy una bola gigante amarilla Ah, tengo que dispararle y hacerle que pegue en la bola Ahí va, ahí va, ahí va Y... POM BITCH Ok, ahora sí que sí Ahora es Luigi, ven para acá Luigi ¿Me puedo disparar? No, no puedo dispararle POM BITCH No puedo pasar esto Soy demasiado lento ¿Cómo le hago? POM 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 ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? No entiendo Quizás tengo que acercarme Ven para acá, voy a partir el culo Ven para acá Ven para acá No puedo, soy muy lento Hijo de su madre O sea, empieza a caminar Esa es como la gracia Empieza a caminar Luigi Así que tengo que esperar a que el tipo Ahí está Ahí está, no sé que dice pero lo dice Ahí está Ok, ahora tengo que... ¿Qué hago? No lo puedo matar Ah, tiene que comerse las monedas de arriba Ok, ok Hay que hacer que la cosa de arriba baje Si, si, si Hay que hacer que la cosa de arriba baje Ahí va, ahí va Cómete las monedas, cómete las Luigi Cómete las todas, bitch Cómete las todas Ahí va, ahí va Es mío, es mío Es mío Ahora vamos a ver cuántos niveles llevamos A ver, estamos en el nivel Aaaaah Son varios niveles Son varios Ah, pero llegamos acá Creo que es bastante bien por un solo juego Chicos, díganme si quieren que siga jugando este juego Está bastante entretenido y adictivo sinceramente O sea, el juego tiene como su que se yo Esa cosa de ser el que mata a Mario en vez de ser Mario Está, no sé, está bien interesante Pero bueno chicos, dale me gusta a este video Si este video llega a los 100.000 me gusta Entonces voy a seguir con otra parte Porque quiere decir que ustedes quieren que lo siga jugando Y si no, bueno, jugamos otro juego Así nada chicos, suscríbanse a que suba video todos los días No olviden darle me gusta y compartirlo en Facebook, Twitter, Instagram Ni todas las redes sociales por ahí Hoy chicos, los quiero mucho, cuídense Bye bye Ahora vamos a recoger Vamos a recoger el vómito Lo chupamos todo Y ahora tenemos que llegar a ese botón de ahí arriba Que imagino que es con el vómito Sonido de vómito Blrrr